Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les digo lo que es la compatibilidad entre dos personas del signo Aries para el mes de febrero. Vamos a ver qué tipo de relación pueden llegar a tener o cómo va a ser esta. Entonces vamos a ver Aries con Aries. Bueno, aquí veo estabilidad, veo comunicación, veo que pueden estar trabajando juntos en algún proyecto. Pueden hacer dinero, pueden tener estabilidad. Por ejemplo, si son pareja romántica van a tener estabilidad, va a haber mucha comunicación. Si no son pareja también va a haber esa comunicación que los puede llevar y esa estabilidad también sobre todo. Los puede llevar a ya sea formar un negocio, trabajar juntos o incluso formar una pareja. No va a ser una pareja un tanto romántica por lo menos este mes de febrero. Pero sí va a haber mucha comunicación. Se van a estar conociendo, se van a estar entendiendo y van a hablar muchísimo de lo que quieren en la vida. De sus planes a futuro, de lo que quieren lograr quizás. Y sobre todo de cuestiones, por ejemplo, de trabajo o alguna idea que tengan que quieren llevar a cabo. Ok, entonces hasta aquí el video. Espero te haya gustado. Si te ha gustado, comparte, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y hasta luego.